Sí, soy el presidente de la Liga de Fútbol Infantil y el club al cual represento el Fortín me tocó ir a jugar a la ciudad de Carmendareco. Me tocó jugar en el estadio municipal, como a su vez en el estadio de Sporman, jugó Sport, de Salto con Sporman, y en Salto jugaron los otros clubes. El clásico Defensor y Compañía, donde estuvo Vigitalia también ahí, y jugó Deportivo Salto con Social de Inés Indar. Eso es lo que es a la fecha de lo que fue de fútbol infantil. ¿Cómo les fue, cómo fueron los resultados en Carmendareco? A mi institución, al Fortín, bien, los chicos se fueron muy contentos. Lo importante es que los chicos se diviertan. Fue una mañana fría, fue una mañana fría donde también en el estadio municipal fue Cusa. Lo que se hace acá en el fútbol infantil es tratar de meter dos o tres equipos en cada cancha, y bueno, juegan todos los nenes. Los nenes lo que más les gusta es jugar, o sea que todos se divierten, corren. Lo importante es que ellos todos jueguen y que, por sobre todo, prevalezca la parte de divertirse ante todo. Los resultados, como siempre decimos, son anecdóticos. Lo importante es que ellos jueguen y se diviertan. ¿Qué haces para motivarlos? No, la mejor motivación para todos los chicos es juego. El jugar es la mejor motivación para cualquier chico. Y el viajar, por ejemplo, para los nuestros, para los del Fortín, es fundamental. Ellos esperan el día de viaje. Así sea acá 50 kilómetros, 40, 30, ellos lo toman como algo muy lindo y muy importante para ellos. Trayendo a colación el fútbol, ¿qué me podrías comentar del fútbol pero femenino? Bueno, el fútbol femenino es una realidad, es un auge. Hace muchos años que en diferentes ciudades de vecinas se está trabajando. Junín es el que más adelantado está. Tiene un torneo de primera división, tiene un torneo de inferiores y están armando la escuelita de fútbol infantil. Si no la armaron acá, ya están estos días, estaban por resolver eso. En Pergamino también hay, en Rojas están armando, en Arrecife están armando, en Chacabuco está 9 de Julio, que también tiene todas las categorías. Y acá en Salto tenemos la institución a la cual represento el Fortín, que tiene todas las categorías de fútbol infantil, nenas de que arrancan de los 4 o 5 años hasta las de primera división. Es una realidad. Yo siempre sostengo que tanto los varones como las mujeres pueden practicar el deporte, el deporte que sea. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde pensamos que los varones tienen que practicar una clase de deporte y las mujeres tienen que practicar otra clase de deporte, y eso es mentira. Toda aquella persona que quiera practicar el deporte lo puede hacer. Y bueno, poco a poco eso está cambiando la mentalidad en la gente. Y me puso muy feliz, muy contento, el campeonato mundial de fútbol femenino, la gran actuación de la selección. La selección argentina fue por tercera vez al mundial, a un mundial, cosechó los dos primeros puntos, pero lo importante es lo bien que dejaron representadas a las chicas por conducta, lo bien que dejaron representado adentro del campo de juego con las ganas que jugaron.